Mi nombre es José Antonio Márquez González, soy supervisor de la zona escolar 032 de Coetzalán, de la 136 de Zapotitlán y de la zona 047 de Xochipulco. El día de hoy estamos realizando los eventos deportivos de básquetbol, de fútbol, en las diferentes ramas, como es varonil y femenil. Hoy yo estoy aquí de encargado, de responsable, aquí en el complejo deportivo de aquí de Zacapuaxla, donde vinieron a participar algunos equipos de toda la región aquí de Zacapuaxla, como es vino San Antonio Rayón, viene el equipo de Zongozotla, vienen equipos de Coetzalán, del Progreso, de aquí mismo de Zacapuaxla, viene la Escuela Aéreos de Zacapuaxla, entre algunos otros más equipos. El día de hoy, bueno, aquí están participando seis escuelas, te digo que hay otras sedes, está la Aéreos de Zacapuaxla, ahí están jugando los niños, también vienen de diferentes escuelas, de diferentes lugares, y en la unidad deportiva también están jugando fútbol, también diferentes equipos de diferentes lugares. La finalidad es rescatar el deporte que se ha perdido en los últimos tiempos, tratar de que la sociedad, de que los niños en su tiempo libre, pues trabajen, eduquen con lo que es el deporte. Ahora, en la actualidad vemos que hay muchas situaciones difíciles, en las cuales no queremos que caiga la sociedad como lamentablemente se está viendo que hay situaciones complicadas. Entonces, estamos rescatando lo que es el deporte, estamos rescatando la salud de la gente, que se haga ejercicio, que se haga alguna actividad física. Aquí manejamos por categorías, ahorita la convocatoria salió desde el estado de Puebla, es categoría 2005, 2006, 2007, ¿sale? Vienen, bueno, compiten los niños de edad, por lo regular de sexto, quinto y hasta cuarto grado, sí son los que participan. Iniciamos con una etapa de zona, ya se realizaron los juegos de zona, cada quien en sus zonas, ahorita está la etapa regional, nosotros somos de educación física federal, porque también hay estatal, somos de educación física federal, entonces hoy se está llevando el evento regional, posteriormente de aquí los ganadores, hay una confrontación entre estado y federación, y posteriormente para pasar al estado de Puebla. Únicamente pasa el primer lugar de cada deporte, de básquetbol y de fútbol, y de los deportes que haya. Sí, y bueno, aquí los deportes que tenemos es fútbol, básquetbol, y tenemos atletismo, que son diferentes pruebas, que son relevos, 150 metros planos, 300 y 600 metros, y en las pruebas de campo es lanzamiento de pelota, impulso de bala, salto de longitud. Y pues agradecerles a toda la gente que viene de fuera, a los padres de familia, a los maestros, y pues que todos por ellos se hace posible estos eventos, y agradecerle también a los medios de comunicación que están pendientes, y pues realzar el deporte. Gracias.